Música Yo estuve con el ministro antes de venir aquí, en la delegación del gobierno, donde les pusimos la situación del muelle de Arguineguín y la necesidad de desmantelar este muelle, porque no reúnen las condiciones humanitarias ni higiénico-sanitarias para ellos. Ya están trabajando en Barranco Seco en acondicionar la instalación para que precisamente esa instalación sea la que sustituya aquí el muelle de Arguineguín. Por tanto, estamos hablando a lo largo del mes de noviembre, que fue el compromiso, y esperemos que eso se cumpla, de lo contrario le he dicho al ministro, que el 30 de noviembre lo estoy llamando, o para bien o para mal. Mañana hay previsto una manifestación, ¿se mantiene? Sí, sí, claro. Precisamente esa manifestación la organiza la cofradía de pescadores de Arguineguín. Bien, ¿te ha visto algunas de la disposición del ministro, es decir, acelerar este traslado o acceder a algún plazo? La verdad que hablar de plazos en estas condiciones es complicado, porque basta que digas una fecha para que no se cumpla, como hasta ahora ha sucedido, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a esperar a lo largo de este mes de noviembre, pero sí es cierto que el compromiso, el haber venido el ministro, pues bueno, quieras o no, es un paso más, y el haber venido al muelle de Arguineguín es un paso más para desmantelar este muelle, que yo espero que se cumplan esas previsiones a lo largo del mes de noviembre. ¿Y la comisaria que ha dicho sobre la situación de la calle? Pues la comisaria está asombrada de lo que ha visto aquí, ¿de acuerdo? Es importante que haya venido la comisaria para que vea in situ cuál es la situación de los inmigrantes que llegan a Europa y, bueno, y se tomen decisiones precisamente dentro de la comisión. Entonces, bueno, vamos a esperar cuáles son los movimientos que hace Europa, pero si bien es cierto que los primeros que tienen que mover ficha es el gobierno de España para desmantelar este campamento, aparte de otras acciones que ya están trabajando. ¿Ha dicho que la comisaria está asombrada, está impactada y no sé si el ministro también está impactado o ya se lo esperaba? El ministro se lo esperaba, pero porque también ha habido, en Algeciras también ha habido crisis migratoria y, bueno, ya conocía de la situación. ¿Han hablado con los migrantes un poco y con el personal de Cruz Roja? Que yo haya estado, porque he estado en varias partes de la visita, no lo sé. Por lo menos cuando yo he estado no me consta. Han hablado con el resto de los empleados de los diferentes estamentos que hay ahí, organismos, pero no lo sé. Han hablado con el resto de los mejores matinados. Hoy han hablado con el encuentro de los migrantes. Han hablado con el derecho y seguridad. Han hablado con el derecho de precursor al municipio que se pueden hacer 50 años. Gracias.